Ezequiel, felicitaciones por el debut. Bueno, muchas gracias. La verdad que contento de debutar en la selección mayor y nada, muy feliz. ¿Cómo te sentiste en el partido? ¿Cómo se dio el resultado, el juego? Me sentí bien, bueno, con ganas, con energía, con muchos nervios a los primeros, pero bueno, contento porque se pudo ganar más en el debut mío y de muchos chicos. La verdad que muy contento por el debut que se dio y nada, feliz. Pasaste por juveniles, estuviste en un sub-16, en un sub-20, jugaste un mundial juvenil. Hoy te tocó debutar con la mayor. Sí, bueno, como dijiste, hice la 17, la 20 y lo que gracias a Dios se pudo dar en la selección mayor. Muchas gracias.